Lo planteé en un principio como un laboratorio porque no me gusta ceñirme a un tipo de disciplina. Me interesa que las disciplinas convivan y sea algo interdisciplinar, que sea una técnica transversal que mezcle bastantes técnicas. Entonces, yo básicamente me muevo entre la escultura y las nuevas tecnologías y partiendo un poco de esa dinámica, pues trabajo con videomapping, con videocreación, también he jugado con los diferentes soportes, también con códigos QR.